La estrella que es Celia Cruz en noche de gala Trabaja y trabaja y trabaja y no ven el fruto Por enfermedad o estado social Por su valor, su raza y su religión Apaga la luz que quiero rezar Para ver si tú puedes trabajar Y puedes traer a la mesa el pajar anochecer A esos que la vida nunca ha sonreído Que luchan y luchan y luchan sin nada lograr Bienaventurados serán porque han conseguido La fe y la fortuna que no tienen otros Apaga la luz que quiero rezar Por los ojos Apaga la luz que quiero rezar Por los ojos Oye, te aconsejo que te doy cantando Apaga la luz que quiero rezar Que olvida el componejo Cantando y andando Apaga la luz que quiero rezar Apaga la luz que quiero rezar Ay, quiero rezar, quiero rezar por los míos Que lo hagan los demás Apaga la luz que quiero rezar Apaga la luz que quiero rezar Apaga la luz que quiero rezar Ay, apaga la luz, apaga la luz Yo quiero rezar Rezar por la humanidad Apaga la luz Ay, la luz, la luz que quiero rezar Ay, apaga la luz, apaga la luz Apaga la luz Ay, la luz que quiero rezar 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 Ay, la luz, apaga la luz Ay, la luz, que quiero rezar Ay, la luz que quiero rezar Y si va trabajando, un fruto va bañando Apaga la luz, apaga la luz Ay, la luz que quiero rezar Ay, quiero rezar por mi gente Por toda la humanidad Apágalas Ya Que quiero rezar Ay, yo quiero rezar, yo quiero rezar Rezar por los míos Para que veine la paz ¡Vamos, nunca! ¡Vamos, alumen y mirar! ¡Vamos, nunca! Apaga la luz Que quiero rezar Apaga la luz Que quiero rezar ¡Apaga la luz! ¡Apaga la luz! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias, maestro! ¡Gracias! Muchísimas gracias ¡Gracias! ¡Somos muy amables! ¡Gracias! ¡Una vez más con ustedes! ¡Gracias por esos aplausos! ¡Gracias por ese cariño! ¡Gracias, Puerto Rico! ¡Vámonos, maestro! ¡Vámonos, maestro!